Hola amigos, ¿cómo están? De todas las cosas que puedes aprender con la guitarra Rasgueos, arpegios, requintos, formas de tocar, bajitos, etc. Considero yo que lo más importante son las escalas Esto es sin contar obviamente la agilidad y la técnica que puedas tener en la mano No le podemos sacar la vuelta, eso lo tienes que aprender sí o sí Pero fuera de eso, las escalas es lo más importante y está presente en todos lados Y te lo voy a demostrar Todos los géneros tienen un sabor, tienen un estilo Si te vas al rock, pues ya sabes el rock Con un solo a la mitad, estilo Slash ahí, tú ya lo conoces Si nos vamos a los boleros antiguos, tú también ya sabes Con un requintito al comienzo y un requintito a la mitad Con el instrumento requinto, ejecutas ahí el acompañamiento y adornos No vamos al regional mexicano, lo mismo Vas a un requintote de Ariel Camayón, etc. etc. Cada género tiene su sabor Ahora, ese sabor, esa ejecución, no significa que sea la más importante de todas A mí no me va a servir aprenderme un solo de Slash, así súper esto En el Bossa Nova, que es más No me va a servir tanto Y por ejemplo, aprenderme el Bossa Nova No me va a servir para tocar una canción regional mexicano Si me explico Ninguno es fundamental así, de un vida o muerte en la guitarra Sin embargo, lo que yo considero que es vital en todo son las escalas Y quiero demostrar que no le saques la vuelta a las escalas y las aprendas No cuando vas empezando, pero eventualmente te familiarices con ellas Para los que no saben qué son las escalas, te lo voy a hablar así en bruto, directo Las escalas son un conjunto de notas que puedes ejecutar con diferentes acordes Eso es bruto, bruto, así directo O sea, si estoy en un acorde menor, yo sé que voy a ejecutar la escala menor Y otras escalas que van a la mano con un acorde menor Yo no puedo ejecutar una escala menor en un acorde mayor Se va a escuchar raro, feo, una disonancia Entonces, existen un millón de escalas Tú las vas agarrando y las vas poniendo en la canción de tu preferencia Las escalas están presentes en todo O en el bajo, cuando estás escuchando por ejemplo una cumbia Va ejecutando ciertas notas de una escala, la escala mayor De sol en este caso Lo mismo sucede con tu canción favorita en rock Pues ese solo que tanto te gusta, pues es una escala Son varias escalas que las va ejecutando Y van de la mano con los acordes que están atrás acompañando la guitarra, te das cuenta Entonces, conocer las escalas implica estar en toda la canción Eso sí, existen un millón de escalas que por una notita u otra ya cambian de nombre Pero es muy importante aprenderte las principales Te pueden ayudar a improvisar, a crear canciones, a acompañar, etc Te voy a dar unos ejemplos Así nomás rapidito, ¿qué se te viene a la mente cuando toco esto? Como una cumbia, ¿no? Ahí va Ok, este aguajeo que estoy haciendo aquí es una escala menor de re Entonces, un ejemplo más Si toco esto, ¿qué se te viene a la mente? Un estilo flamenco árabe, ¿no? Te das cuenta el sabor que da la escala Entonces, esto es muy importante Porque te sirven todos los géneros Está presente en todo, no le puedes sacar la vuelta Otro ejemplo que te puedo dar A ver, ¿qué se te viene a la mente? Ahí va Un estilo blues, ¿te das cuenta? Y esto, si lo vas acompañando Con un acorde de fondo, en este caso sería un fa menor Se escucharía muy bonito, ¿no? Ahí ya prácticamente estás improvisando Entonces, por eso te recomiendo que las aprendas Puedes empezar con las escalas mayores y menores Esta es la escala mayor Esta es la de sol En la descripción hice unos videos hace tiempo De unas escalas mayores y menores Apréndelas poco a poco No te creas mucho Pero eventualmente empieza a aprender las escalas Que vayan con el género que a ti te gusta Como buen ejercicio para ir progresando con las escalas Yo te recomiendo que toques una canción en sol Por un minuto La graves La reproduzcas Y en lo que está tocando la canción Toca pura escala de sol mayor Y vas a ver que vas a sentirte Que estás improvisando Y la mente se te va a abrir muchísimo Porque vas a empezar a buscar Las escalas mayores en toda la guitarra De sol Las vas a tocar Y se va a escuchar muy bonito Con este sol de fondo Espero les haya gustado el video Me lo habían pedido bastante en los comentarios Como siempre les digo En los comentarios Me puedes dejar algún tema que quieres aprender Por ahí agarro tu comentario Y lo vuelvo video Nos vemos en el próximo video tutorial Adiós